Viva Cochabamba, Departamento del Turismo, la gastronomía, la producción agrícola, el deporte y mucho más. Hasta la fecha se erradicaron 6.000 hectáreas de coca ilegal, 305 hectáreas en áreas protegidas. El Aillupuca-Puca de Chukisaca, un ejemplo para todas las zonas que sufren sequía. Construyeron 31 tanques de agua. Una pregunta, ¿las cárceles del país permiten la rehabilitación y luego la reinserción de las personas privadas de libertad? Santa Cruz, la CAO, recibe denuncias de avasallamiento de tierras a empresas tituladas. Santa Cruz, el sistema de cámaras de frío, ya están en condiciones de almacenar vacunas contra el COVID-19. Los jueces también creen que se debe elegir cuanto antes una nueva autoridad para la defensoría del pueblo. Y en el campo internacional, muchos chilenos están a la espera de una orden para el cuarto retiro de sus ahorros en el fondo de pensiones. El cambio climático y las tensiones políticas amenazan la conservación de la Antártida. Se calienta tres veces más que la media mundial. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo.